nomenclaturas donde se encuentran microtecnologías y nanotecnologías. Entonces en este momento estábamos haciendo un primer repaso frente a este tipo de nomenclaturas que se van a encontrar en resistencias pequeñitas donde todas las resistencias están acompañadas por puros números. Entonces decíamos que el primer número es el primer dígito que refiere a la resistencia, el segundo número es el segundo dígito que refiere a la resistencia, en este caso sería 10. Y el tercer dígito es el factor de multiplicación del 10 a la algo, en este caso sería 10 a la 4. El siguiente, el primer dígito va a ser 1, el segundo dígito va a ser 0 y el tercero va a ser el factor de multiplicación 10 a la 5. Para este de 205 quiere decir que el primer dígito va a ser 20, el segundo dígito va a ser 0 y el factor de multiplicación va a ser 10 a la 5. Ahora, esta es 7, va a ser el primer dígito, uy hombre, ahí me escaché, el primer dígito va a ser 7, segundo dígito va a ser el otro 5 y el factor de multiplicación va a ser 10 a la 1. Otra vez ahí me voy a escachar, entonces va a ser 10 a la 1. Listo. En esta última sería este 7, 5, por 10 a la 4. 1, 2, 3 y 4. Listo. Todos estos elementos que se ven en este momento son en nomenclatura cuando todas las resistencias aparecen con dígitos. Esta es fácil de deducir. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio en el que llega otro tipo de simbología para las resistencias. Entonces, a ver, en este tipo de simbología se van a encontrar que las resistencias vienen de la siguiente forma. Dos en dígitos y una terminación en letra. Dos en dígitos y una terminación en letra. Entonces de ahí este viene por código. Esto ya viene es por código. ¿Vale? Entonces, los dos primeros dígitos nos indican en la tablita que hay que ir a buscar las que estén en la tabla se va a buscar una tabla que está desde el 0.1 hasta el 99 y vamos a ver el 0.1 refiere a cuánto es. ¿Sí? Por ejemplo, la siguiente es 85 entonces vamos a buscar en la tablita el 85 refiere a cuánto es. Por ejemplo, esta que estoy colocando esta es 0.1B entonces sería el primer código ¿Sí? A ver, ¿cuál es? Siguiente, por ejemplo la que voy a colocar en este momento 0.1D entonces vamos al código 0.1 ¿Cuál es? Siguiente, ahí vamos a colocar por ejemplo esta 30C entonces nos vamos a la tablita al código 30C ¿Listo? Entonces voy a referir a la tablita en este tipo de nomenclatura la de 96 de resistencias que son montadas en superficie a SMD superficie pero vaya más que al nombre en sí entonces vamos a diferenciar primero esta parecen son puros dígitos todas estas son puros dígitos diferencial a la otra que viene que son dos dígitos acompañados de una letra dos dígitos acompañados de una letra entonces voy a referirme por ejemplo a esta la primera que dibujé cojo la tabla cojo las tablitas y voy a mirar de acuerdo a la tabla que es cada una de acuerdo a la tabla entonces voy a ir primero con esta que dice que es 0 1 C 0 1 C entonces 0 1 es el código 0 1 entonces voy a la tabla y busco busco el código 0 1 código 0 1 y 0 1 me dice que el valor son cuántos 100 ovnios ah bueno entonces ya ahí voy a ir deduciendo que 0 1 C es igual a que a 100 ovnios esto hasta ahí creo que se ha entendido 0 1 C pero esto viene acompañado con quién viene acompañado con una letra y la letra que significa también tiene que dice entonces en este caso nos vamos a la tabla de las letras y la letra me dice que busque la C Z no G O R no X O S no la A no B O H no D no E no F no la C entonces viene por un factor de multiplicación si de 100 de 100 entonces creo que todavía no podemos trabajar esto en ovnios sino ese 0 1 era 100 por quién por 100 y ahí vamos deduciendo entonces 100% cuánto nos va dando 10.000 ¿cuánto? 10.000 100% nos va dando entonces un 2 y un 2 entonces nos va dando 10.000 listo 10.000 uy espere que le he metido un 0 un 10.000 ovnios ¿vale? ¿cómo vamos en esa? ¿queda clara esa o no va quedando clara esa? entonces miren 0 1 C es 10.000 ovnios ¿vale? factor de multiplicación factor de multiplicación en la C es se multiplica por 100 ¿vale? entonces tampoco es que sea tan difícil ¿listo? hagamos el siguiente ejemplo en la ficha nosotros lo vamos a hacer más fácil pues se van al número 85 en la tabla ¿cuál es 85? mírenlo 732 ah bueno ¿seguro? el profe lo está haciendo bien ¿o no? no ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál? ¿número? 735 ¿cuál es el número? 8 0 8 5 ¿y cuál número sería? 750 750 750 sí señor entonces mire vamos a buscar el número 85 y el número 85 voy a mirar el 85 el 85 es 750 acá me dice el código y el valor o sea que voy a buscar el código es 85 y es el valor 750 listo multiplicado por cuál esperen esperen yo lo hago y ustedes me corrigen multiplicado ¿por quién? entonces yo lo voy a multiplicar por la letrica y la letra ¿cuál es? vamos a ver la letra ¿cuál es? la A entonces la letra ya sé que es multiplicado por 10 ¿está bien? ¿por cuánto? por 1 por 1 por 1 sí porque es que la A dice letra A tiene que multiplicarlo por 1 ah bueno no es que tal vez el profe ve mal y más hoy que está cansado ¿vale? entonces multiplicado por 1 a veces da ¿cuánto? 750 a veces entonces a veces porque hay veces que no nos da y eso es bueno que no nos dé entonces al profe le está dando 7500 hombros ¿eh? sí 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 porque multiplicado por sí mismo da lo mismo ¿no? por eso 750 por cualquier cosa multiplicado por 1 va a dar cualquier cosa o sea que si es 750 por 1 me va a dar 7500 no tiene que darle 750 no tiene que darle 750 sí señor entonces no tiene que ¿qué pasó? en el chat no está yo sí sabía pero yo me quedé con los ceros aquí pero ahí está bien o sea no yo sí sabía no le digo que le iba a enviar y me lo quito de una le iba a enviar y me quito el codo bueno bueno listo entonces viene viene el siguiente viene el siguiente entonces ya sale no pasa nada entonces viene el 85 ahora vámonos con el siguiente listo todos van a responder en el chat entonces si abre el canal de chat pero lo voy a abrir 10 segundos no lo abro mucho para que me respondan este para que me respondan esto no lo voy a abrir mis 10 segundos recuerden que yo cuento 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y ya ¿vale? mis 10 segundos entonces si abren el chat en 3 2 1 ya 10 segundos 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y rápido a ver 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y ya otra vez listo lo que fue fue entonces van a comparar ustedes con lo que dice el profe no mentira les vuelvo a abrir el chat ya háganle escriben otra vez siguen escribiendo está el chat abierto y que se se venga listo listo pero vamos vamos escriban escriban es que hay gente que todavía no les dejé listo nada ya 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 nada más listo todo el profe va a hacer entonces 0,1 B en esta anotación esta anotación si no es mal de pronto me equivoqué esta creo que la nomenclatura es 70 o esta la dice es 96 la de 96 bueno y todas son de superficie porque son de superficie porque con ustedes con el cautín esta parte la van a soldar en superficie de la board se acuerdan la board donde estaba miren la board miren que acá esta partecita señalemos la de abajo con el cautín la van a soldar acá en superficie esta partecita no como las de colores que sigue derecho y la soldan detrás de la al respaldo de la board no acá se solda aquí y acá se solda acá y acá por eso son de superficie es md cualquiera de las dos cualquiera de las dos y el código 01 es cuánto 100 entonces vamos a colocar ahí si en la sesión está grabándose si o no pregunto si señor entonces el 01 vas a buscar el código y el código 01 dice que el valor es 100 y ahora vas a buscar la B y la B que es la B significa que es el factor de multiplicación vas a buscar la B donde está B donde está B o H la multiplicas por 10 ah bueno entonces me dice que la multiplicas de 10 100 que viene acá se multiplica por cuánto por 10 eso que eso quiere 100 por 10 a veces nos da a veces nos da 1000 1000 ovnios si bueno listo perfecto ya es siguiente siguiente entonces la siguiente van a hacerme ustedes la siguiente y voy no sé si el chat de mi si ya está abierto me van a hacer la siguiente van a copiarla ya están volando ya están volando o sea que vámonos con mis tiempos de acuerdo a mis tiempos les voy a dar tan pronto acá del borrador cierre el chat para que me coloquen cuánto es 30C conviertan 30C al valor de la resistencia cuánto es 30C cuánto va a ser 30C entonces voy a acabar de borrar rápido señor yo ya la puse y se vayan colocando ahí rápido entonces 30C cuánto es listo y ya acabé de borrar no hay más listo cierro sale y ahora explica el profe y ustedes van a ver y confrontarlo 30C sale el profe decía mire coge este 30 y el código 30 que es en este en este me dice que es cuánto 30 me dice que es 200 200 entonces acá colocaría listo los números sería que equivale a un valor de 200 30 es 200 y ahora la C que significa la C que es el valor de multiplicación la C dice multiplíquelo por 100 ah bueno entonces sería 200 por 100 daría a veces 20.000 ovnios o lo que sería lo mismo que 20 kilo ovnios vale la C y ¡Gracias!